¡Buenos chavales! Bienvenidos a un reto al segundo canal, ojo porque hoy tenemos un reto diferente, hoy tenemos... ¡Diferente! Un reto de toques. ¡Te toco! Haremos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Sí. Decidemos que tienes tres oportunidades de que no se te caiga. Efectivamente. Ah, ok. O sea, es como tres días. Y puedes hacer más de los toques solicitados. Es un mínimo. Ah. O sea, si haces uno pero te la quieres colocar mejor, puedes hacer más. Una ronda luego con seis, siete, ocho, nueve, diez. Más difícil. Eso, eso, lo veo, lo veo. Vale, va. Más complicado. Así que no, 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 no. Empiezo yo. Va. Me lo apela. Vengo a ganar. Voy yo, se supone que esto va de toques. Yo creo que bien. Yo creo que bien, que puedo ganar. Y voy a ganar. Te vas a reir. Y tú vas a perder. Sí, a ver, todo lo que tú digas. Igual que antes, ¿eh? Cuántas bien las botas. Sí, el resto da igual. El va a ganar, el va a perder. Ah. Muy bien. Se la tenga. Buen primer toques. Vamos a hacer nada. Dos. Uno. Dos. Tres. No. Por favor. Vale. ¿Eh? ¡Ay, no te queme mal! ¿Dónde estás? No te puedes acercar mal del penalti. ¡Noooo! Me han hablado mientras estaba haciendo toque. ¿Esto qué? ¿Qué pasó, bro? Me han hablado, te has preguntado, ¿eh? Pero cuando iba a acercar iba a ser así. Bueno, me ha preguntado. Iba a hacer esta. No, 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 no. Qué bonita que había quedado. ¿Ahora? Cinco. Cinco. Cuatro. Cuatro. Ya hemos tirado. Luego hay 16, 7, 8, 9 y 10, ¿eh? ¡Aaah! ¡Dios mío! Eh, los toques muy bien, ¿eh? Pero... ¡Dale la bota, dale la bota! Me va a hacer descanso, porque yo no entiendo. Los toques de puta madre, pero ¿y los tiros? Cero tiros a puerta. Me voy. Bueno, chicos. Mi turno. Un retazo para toque. Soy malísimo, pero bueno. ¿Para qué soy bueno? ¡Vamos, vamos! ¡Uy! 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 Tienes que haber metido. Tienes que haber metido gol, tío. Tienes que haber metido gol, tío. Ahora vuelve a dos. ¡Uy! 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 ¡Va! 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 No, no. ¡Eso tres! Ah, ahí sí contaba, ¿verdad? Sí, sí. No, es después. Si, no, es un toque. No puede ser Es una buena, ¿eh? ¿Por qué? Nada, a ver, es un reto simple realmente Lo que pasa es que están tirando muy mal Sobre todo, Rafa Primer gol de la noche Dos No va por tener plato A ver ¿Por qué? Tres goles Chavales, voy a llegar con mi turno Bueno, venimos de grabar un vídeo que habréis visto el jueves en el que Rafa Bueno, pues pecho un poquito, ¿no? Aquí ya ni se digna en marcar goles, por lo que veo O sea, ya dice Tío, para que me remonten luego Ya lo hago mal desde el principio Vamos allá Este se lo digo a Rafa ¿Qué haces? Uno, dos ¡Para que le digas no con esto! Ya, vaya hostia malo ¡Uy! Vamos a tirar ¡Ay, qué malo, tío! Uno Vamos a tirar Estoy cansado, agotado de ruido No puedo respirar bien Ya jugaron los niños Dejen disfrutar a los adultos No, no, no ¡Hostia! ¡Un golito! Cuando metiste esos vuelos de mierda yo no los meto Yo también se chitarás Vamos a ver No, no sabes Están todos arriba ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Vale, va! ¡Buen gol, buen gol, buen gol! ¡Aplaudes, aplaudes! ¡Pregúntale si le ha gustado ese! No, le ha gustado, le ha gustado ¡Buen gol! Tienes que tirar una como tú ¡Ay, qué malo! No, que el que te la pasa es él Te la pasa él y tú chutas Yo no he fallado a ninguno Así que a mí no me pueden decir ¡Toma! Ya puedes ¡Qué malo! Yo la voy adentro Has hecho todo lo bonito Que chutar de volea se me da muy mal ¡Oh! Lo haces con colegio, mira ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Aplaudes, aplaudes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Está patando, chicos! ¡No es patando! ¡Impactó a Pochito! ¡Hala el show de Rafa! Bueno, vamos ahora con la segunda ronda Donde habrá que hacer mínimo 6, 7, 8, 9 y 10 toques ¡Uy! ¡Va, Rafa! Va, tío, yo creo que por lo menos A puerta puedes tirar Sí, me voy a meter ¿Cuántos son? ¿5, no? No, me voy a meter 3 ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10! ¡Epa! 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 ¡Para que la ha tocado! ¡A la puerta! ¡Puerta o jugalo ahí ahí! ¡Pero muy bien! ¡6, 7, 8, 9 y 10! ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé que estoy comiendo últimamente Que estoy muy fuerte ¡Jajaja! 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 ¡No mames, bro! ¡Pues a te chones! ¡Uff! ¡Uff! Una cosa, ¿quieres seguir participando? ¡Jajaja! Me quedan 2, ¿no? ¡A mí viene el Happy! ¡Happy! 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 ¡Pero mira esta! ¡Woooh! ¡Y esto! ¡Woooh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! ¡Uy! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡Pero esto que está más dentro allá! ¡Chao! 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 Lo siento A mi gente Bueno prepárate para el desempate Tengo un poquito la definición de melee Pero no pasa nada ¡Wa! ¡Que mal! Bueno chicos, mi turno Si me retiro empato a Rafa No, no. No, no. Ya puedes. Tienes, ocho, mierda. ¡Pua! Trece, ocho, nueve. Te vas al medio, ¿no? Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Uuu! ¡Ay, chicos! ¡Dios, doctor! Bueno chicos, vamos con la segunda rondita, aquí se complica la cosa, Rafa, yo ya no he perdido. ¿Me lo preguntas a mi? Kevin preguntando a Rafa como puede hacer para direccionar mejor el balón, Kevin a Rafa. ¡No! ¡Oh, tía! ¡Terrible! ¡Vale Rafa! ¡Se ve! ¡Vale Rafa! ¡Se ve! ¡No! ¡Vamos, te ve! ¡Vamos, te ve! ¡Oto, nueve! ¡Y te abogamos! ¡No! ¡No te crees! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Pero! ¡Sí! ¡Pero con Kevin! ¡Este portero sabe cosas! ¿De cuánto te da? ¡Tres! ¡Ah, no se en paz! me he confiado, me he confiado y con Rafa las paraba todas chavales, me voy con tres puntos muy feliz y con una amistad más en la portería bueno, Jordi nos empata Pollo y a mi pero un golito haremos para pasarlo la cosa es ver cuantos conseguimos para que luego Pollo no nos pille yo creo que si hacemos tres, lo tenemos pero no era que si te estabas a puerta te regalaban un gol ya no esta la oferta Jordi ya no gana mira que Rafa porque era que quería dar fuerte si tenia recto bien, bien, bien que rabia, que rabia bien, bien 5 5 ah, me quedo triste quería tres tenemos que esperar estoy muy cerca, no? que pueda falle bueno, Dani ha hecho 5 tendría que meter 2 para apatarle vamos allá, vamos a hacerlo rápido que aquí van a jugar un partido y que vamos a terminar rapidito bien cumplido Rafa, tío no mereció la pena y empata la concienda vamos allá vamos allá vamos allá pero vuelve mira que la salva joder 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 vamos allá vamos a hacer para el desempate de la penitencia que están Kevin y Rafa no, no, realmente recién vamos a participar nosotros es verdad, van a empezar a participar ahora van a hacer un penalti a muerte subida se mete Daniel ya está ya está ya está esta es la vida que me está dando otra oportunidad ya está ay, 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 ay ay, por favor se veía desde Pekín que iba eso vamos Kevin ay ay, ay ay que molazo o sea, yo creo que he ganado mejor que la panenca eso hombre que molazo que si mejor que la panenca dice el desgraciado hombre uy, la paro la paro la paro la paro lo ha caído escuché Randy y la tengo para afuera no puede ver vamos bien Kevin si la payas te la compras tu también depende de ti que alguien me mate que alguien me mate por favor esto tiene que ser broma esto tiene que ser broma pero no esto tiene que ser broma no, el pasito puñetazo no, falta, una falta algo, algo, algo más el pasito puñetazo a 3 a 1 a 1 a 1 que vino a morir a 1 a 1 a 1 que vino a morir hostia que... Sí Bueno, venir lesionado es un handicap, chicos Ya Que vinde